Hey, hey, pongo blanco sobre negro, termino este juego de dos Hey, hey, no me tienes ni te tengo, ya no deberás decir no Hey, hey, tú a lo tuyo y yo a lo mío, comenzó una nueva fusión Hey, hey, tú no quieres, yo no quiero, ya no deberás mentir no Cada amanecer que pienso en ti, entra la duda de saber si piensas en mí Por la tarde si te veo partir, pienso y no me animo, no soy tu destino En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo Cuando duermo te comienzo a soñar y no logro borrar tu mirada en todo el día En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo Cuando duermo te comienzo a soñar y no logro borrar tu mirada en todo el día de mí Hey, hey, pongo blanco sobre negro, termino este juego de dos Hey, hey, no me tienes ni te tengo, ya no deberás decir no Hey, hey, tú a lo tuyo y yo a lo mío, comenzó una nueva fusión Hey, hey, tú no quieres, yo no quiero, ya no deberás mentir no Cada amanecer que pienso en ti, entra la duda de saber si piensas en mí Por la tarde si te veo partir, pienso y no me animo, no soy tu destino En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo Cuando duermo te comienzo a soñar y no logro borrar tu mirada en todo el día En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo Cuando duermo te comienzo a soñar y no logro borrar tu mirada en todo el día de mí En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo